México requiere generar regulación específica para el manejo de biotecnología y edición genética a fin de evitar prácticas irregulares de supuestas modificaciones del genoma humano. En lo anterior coincidieron expertos al continuar con las actividades del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Y este ámbito nebuloso y oscuro nos lleva a que tengamos en México un mercado para el turismo médico con terapias de células troncales que no existen y ahora añaden el catálogo de la edición genética que tampoco existe aún en el ámbito clínico. Lo que deberíamos tener es simplemente una regulación inteligente. Hay varios modelos de regulación, eso es lo que entra a la parte de teoría de regulación y en México básicamente implementamos todo tipo de modelos, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Indicaron que en China y en Reino Unido se han realizado ensayos controlados de modificaciones genéticas en embriones no implantados para eliminar el VIH. En principio estaríamos generando, eliminando problemas de salud que hasta ahora no han sido resueltos como el VIH, sin embargo es la puerta que abriría a generar bebés de diseño. La tecnología CRISPR-Cas9 es la que ha mostrado eficiencia, menores costos y precisión en la técnica. No obstante, existe oposición a que se apruebe la modificación genética en humanos por el temor de afectar a futuras generaciones. Insistieron en que la existencia de una regulación tan fragmentada en México hace posible que en el país se realice la primera modificación de genes en humanos, ya que no hay legislación estricta que controle este tipo de procedimientos. Canal Judicial, Laura Murillo.